No, no, no No, no, no disfruta el pasar No, no, no son tesoros las horas No, no, no amor y verdad Porque el horizonte siempre queda lejos Pero si caminas llegarás La ruta es muy larga, el calor muy intenso Siempre hacia adelante, no pires atrás No, 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 no te asustes ahora No, no, no disfruta el pasar No, no, no son tesoros las horas No, no, no amor y verdad No, no, no 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 te asustes ahora No, no, no disfruta el pasar No, no, no son tesoros las horas No, no, no amor y verdad El horizonte siempre queda lejos Pero si caminas llegarás La ruta es muy larga, el calor muy intenso Siempre hacia adelante, no mires atrás No, 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 no te asustes ahora No, no, no disfruta el pasar No, 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 no son tesoros las horas No, no, no amor y verdad No, no, no te asustes ahora No, no, no disfruta el pasar No, no, no son tesoros las horas No, 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 amor y verdad Amor y verdad Amor y verdad Siempre se adentren No miras atrás No miras atrás No miras atrás